Hay un ser maravilloso Muy maravilloso Me concibió con ternura Y con paciencia me cuidó Yo era un ser muy indefenso Pero ella velaba por mí Su amor es tan sincero Tan puro y verdadero Puedo confiar en Él Madre mía yo aprecio por haberme cuidado Y estar a mi lado hasta verme crecer Yo no tengo recompensa que sea más valiosa Que mi obediencia hacía a ti mujer He compuesto estos versos para felicitarte por tu delicadez Tú eres esa rosa que me da de sufragacia en el amanecer Tú eres el lucero que brilla en el cielo con esplendidez Tú eres consejera, amiga sincera Y siempre sigues bien Ay un ser maravilloso Muy maravilloso Muy maravilloso Muy maravilloso Muy maravilloso Muy maravilloso Me concidió con ternura Y con paciencia me cuidó Yo era un ser muy indefenso Pero ella velaba por mí Su amor es tan sincero Tan puro y verdadero Puedo confiar en Él Madre mía yo aprecio por haberme cuidado Y estar a mi lado hasta verme crecer Yo no tengo recompensa que sea más valiosa Que es mi obediencia hacia ti mujer He compuesto estos versos para felicitarte por tu delicadez Tú eres esa rosa que me da de sufragacia en el amanecer Tú eres el lucero que brilla en el cielo con esplendidez Tú eres consejera, amiga sincera Que siempre sigues bien Madre mía yo aprecio por haberme cuidado Y estar a mi lado hasta verme crecer Yo no tengo recompensa que sea más valiosa Tú eres esa rosa que me da de sufragacia en el amanecer Tú eres el lucero que brilla en el cielo con esplendidez Tú eres esa rosa que me da de sufragacia en el amanecer Que siempre sigues bien Muy fiel Tú eres hermosa Tú eres más hermosa Que una bella rosa Tú eres más hermosa Que una bella rosa Tú eres más hermosa 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 Gracias.